Los seres humanos somos, al igual que los demás seres vivos, perros, gatos, mascotas, son seres vivos y se les debe respeto, no tolerancia. Entonces comencemos por ahí, no debes de tolerar a nadie, porque bueno, te tolera, pero me caga los huevos que estés aquí presente. Me cago en la hostia que está aquí enfrente una transexual, que está un gay, que está una lesbiana, que está un bisexual, que está una travesti, que está una persona a la que le gustan las mujeres transexuales. Entonces, me cago en la hostia, pero tolero, porque no jodas, me cagan, no, no, debes de respetar. Y si te cagan, bueno, pues levántate y salte, porque el que tiene problema eres tú, ¿no? Tú eres una persona que no tiene respeto, que no tiene educación y se va por los huevos, porque ya hoy en día, eso ya está pasado de moda, eso ya no es cutre, eso ya es una gilipollez, pero bueno. Es importante, Jimena, que todos sepáis que los seres humanos, en cualquier parte del mundo, bueno, desafortunadamente no en cualquier parte del mundo, joder. Hay países como el Medio Oriente, donde el Islam es el que gobierna y ahí los derechos humanos se los pasan por los huevos. Así que aunque seas una persona lesbiana, homosexual o transexual, bueno, hay todos los transexuales como que son perdonados, pero los homosexuales son asesinaros, al igual que los lesbianos. Son unas religiones de mierda, unas culturas bastante hijas de la chingada, como decís aquí en México. En México, allá en España decimos son unas religiones que son unas gilipolleces, pero bueno, que gigantes, pero en fin. Entonces, ya en el bloque anterior yo ya he escuchado que habéis dado la explicación de sexo biológico, construcción del género, que es la construcción del género, es algo cultural, psicosocial. Después ya habéis explicado lo que es la orientación sexual, hacia quién te sientes atraída y atraída, erótica y afectivamente. Después ya habéis explicado lo que es la proyección del género, masculina, femenino o andrógino. Bueno, ya que habéis entendido esto y habéis entendido que una mujer transexual se construye como mujer y a través de un tratamiento de reemplazo hormonal, tiene las cuestiones orgánicas biológicas que una mujer con vagina más no menstrua porque no tiene matriz, no produce óvulos. Sin embargo, todas las demás cuestiones neurocerebrales como ansiedad, depresiones, cambios de humor repentinos, los puede tener, los puede presentar con la supresión de la testosterona y con la aportación de estrógenos a su cuerpo. Y por lo tanto puede comenzar a desarrollar caderas, senos, piel más gruesa, la barba y el vello facial y corporal se le debilita, sin embargo no deja de salir, para ello es importante hacerse un láser. Y bueno, yo me pregunto, toda esa gente que está así toda gilipollada, o sea, que está toda pendejada, ¿cómo es posible que pueda seguir confundiendo a una mujer que se construye con un hombre homosexual? O sea, eso es un gilipolleces, o sea, tíralos por los huevos y dile, ¿sabes qué tío, tía? Vos estáis bien dado a la perdición, porque vos no tenéis cultura, vos no tenéis información. Una mujer transexual es una mujer, punto. Un hombre homosexual es un hombre homosexual, punto. Son dos cosas completamente diferentes. Un hombre homosexual es un hombre que se construye como hombre, ya sea que tenga pene o vulva o ambos, que sea intersexual en los genitales. Y una mujer transexual es una mujer con pene, y ya, joder, ya no estáis jodiendo a la madre. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con los hombres a los que les gustan las mujeres cisgénero, mujeres con vagina y las mujeres transexuales, mujeres con pene? Yo siempre, siempre, siempre me he llevado a estos varones, a antros homosexuales, y que me digan cuántos hombres ahí les llegan a atraer. Joder, no les atrae ninguno, porque están viendo hombres, y ellos no son homosexuales. Así de simple, si fueran homosexuales ya les hubiera gustado otro cabrón, les hubiera gustado otro tío. Los llevan a un antro donde hay mujeres transexuales, y están que tiran de los huevos para todos lados, con erecciones pronunciadas a cada instante, porque pues obviamente les gustan las mujeres, ya sea que tengan pene o tengan vagina. Obvio que no a todos los hombres heterosexuales les van a gustar las mujeres transexuales y mujeres con vagina. Hay también que respetar porque hay diferentes gustos, pero también aquí les traigo una noticia bastante escandalosa para algunas personas. Hay hombres heterosexuales a los que única y exclusivamente les gustan las mujeres transexuales. Esto es que la vagina les causa repulsión, no les atrae el genital femenino, así como lo escucháis. Esto es bastante curioso, es bastante, digamos, así sorprendente, pero bueno, esto es algo que muchas personas podemos poder comenzar a entender y a respetar. Sobre todo, como ya decirle a vuestros... En una ocasión, un pastor entró a una carrera con un burro llamado culo, y ganó. El pastor estaba tan contento que volvió a entrar a la carrera, y volvió a ganar. Maya, se informa. Preocuparse por la opinión pública puede traer mucho dolor y miseria, incluso acortar la vida. Deje de preocuparse por el culo de los demás. Interesante, ya habéis hecho... Y en estos experimentos, o sí, estas pequeñas alteraciones en el clima me hacen un poquito de daño a la garganta. Pero bueno, yo decía, yo decidí construirme por convicción propia como una mujer de bajo perfil, que no se note que soy transexual. Y salía yo a la calle con los hombres, no se daban cuenta que era transexual, sin ningún problema. Ya después, la vestimenta un poco más atrevida, me hice unas lolas así un poco grandes, ¿no? Con ahí unas lolas artificiales, ¿no? Salía así como que más desinhibida, sin tanto rollo acá de que, ah, que soy... Y es así entonces, porque si vos sos una mujer que vos podés dar un hijo, vos podés dar una familia, así yo te respeto, yo te quiero y yo te acepto. Si vos sos una mujer transexual, entonces es una mujer compito, y las mujeres compitas son putísimas, no quieren nada serio, solamente quieren andar ahí por la vida de golfas, de zorras, etcétera, etcétera. Lo que sí es muy importante, hay que entender que cuando una persona nace con pene, se cree que es hombre por sí, ya, per se, y se le educa con toda la apertura social y cultural de un cabrón. Un hombre puede tener un chingo de viejas en esta sociedad, puede tener mucho... Pueden llegar a ser... Pero bueno... Crédit color de piel, tienen ahí lo mismo derecho y las mismas obligaciones. Llévate una constitución, ellos cómpranla en la librería, son muy baratas, 10, 15, 20 pesos, y le mostrás el artículo número uno. Y enseguida, vos decirle, una mujer y un hombre, cuando nadie nace mujer, nadie nace siendo un hombre heterosexual, y aunque ellos sigan creyendo que tú eres homosexual, porque ella no es una mujer transexual, ella es un hombre homosexual, como la de mierda que están allá en la calle, que te dice que mis tíos, que mis abuelos, que... Realmente no está sintiendo amor por ella, así que también debe ser muy sincero, de... Lo digo... ¿Cómo se lo digo a lo boludo de mi padre? No se despeguen, soy su amiga holgarísima del hoyo. Un beso. Solo se vive una vez Apaga el televisor Que entiende tu transistor Y siento unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba, dale mate al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba, dale en marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suelta el pelo a la pasión que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán Y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three Caramba, dale mate al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suelta el pelo a la pasión que caramba Solo se vive una vez Dale en marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suelta el pelo a la pasión que caramba Solo se vive una vez Solo soy libre una vez Y la lameradas acá de España Y la otra holgarísima del oño Ya les estuvieron hablando De todo el rollo De lo que es acá que la sexualidad Que el sexo biológico Que lo que tienes entre las piernas Y que si se te para, que si no, que si babeas Que si moqueas Que si se los echas en la cara, que no sé qué Chales, acá todo bien chido Y hasta me estaba yo excitando Ya por poco decía, chales, ya casi me vengo Escuchando tanta barbaridad Tanta cachondería Ella me estaba poniendo así Más mojada que Pescado recién salido Del mar Manta, Manta Pero bueno, fíjate que es importante Manta Por ejemplo acá en el barrio Luego me llama la atención porque luego hay compañeras Que están bien pendejadas, o sea Se siguen considerando hombres homosexuales Que no, que nuestra belleza gay Que la chinga, digo mana, te vas a unos putazos Para que se te quite lo pendeja, o sea, reacciona Mana, no eres un hombre homosexual Por más que tengas un pene, o sea, no mames Tienes tetas, pagaste casi 40 mil pesos En tus tetas 20 mil pesos de que te inyectaste del jugo en el culo Las caderas Te estás pudriendo en vida Por tanta pinche mierda que te metiste En el cuerpo Manta Te maquillas, compras ropa carísima Ya en el tianguis de la San Felipe Y te atreves a seguirte Denominando hombre, o sea, no mames, güey O sea, me dan ganas de darles unos chingadasos Por pendejadas, la neta, o sea Digo, mana, eres una mujer hecha y derecha Aunque tengas verga Y luego aparte ya llevas el tratamiento hormonal Manta Suprime la testosterona Y te metes estrógenos Ya ni se te para el chile, ¿verdad? Y a la de a huevo que sigues Diciendo, no, que soy hombre Manta Soy gay, o sea, tan rependejas Luego se me dan ganas de madrármelas por estúpidas Digo, chales, no mames, o sea Tanto pinche peróxido en el cabello, mana Por querer ser rubias artificiales 888, las dejan bien pendejas, Manta O sea, no mames, o sea, yo digo, sí, chales Y luego para acabar la de chingar Están rependejas, o sea, agarran a cada pendejo Que las maltrata, las humilla, las sobaja Y le saca dinero Y ahí están de pendejas de arrastradas, ¿no? De, ay, no me dejes, pégame, mata, me róbame mi dinero Pero no me dejes Le digo, mana, estás bien pendeja O sea, estás joven, estás bonita ¿Cuánto le invertiste a las tetas, al culo inyectado Que se te está pudriendo de por sí, Manta? Y todas ellas es que te denigren Y que te traten como mierda, chales O sea, no, son jaladas, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, siempre cuando ando con un cabrón O sea, la primerita que me quiere levantar la voz O que me quiere hablar de hombro O que me dice, ¿sabes qué? ¿Qué quiere dinero? Lo mando derechito a la verga, Manta Que mira que luego son mil 90 y se van derechos, ¿eh? Hay unos que sí les encanta, pero chido Y fíjate que, bueno Y hablando en este tema, así ya más abiertamente de la sexualidad Fíjate que he conocido hombres Que se acercan a nosotras Y no realmente porque les gustemos Sino porque son transexuales Y no han sabido entender su sexualidad todavía Y empiezan con que Ay, ¿cómo me vería con tu peluca? ¿Qué? ¿Cómo me vería con tu faldita? Que no sé Que le digo, Manta, ya, o sea, neta, ya Ya no vas a ser Carlos Vas a ser la Carla, ¿verdad? O sea, no mames O sea, está chido, ¿no? Pero que no jodan Que mejor agarren su novio Que vayan a una terapia Porque una viene emocionada y enamorada Y resulta que es más pasiva que la calma La novia ahora, el novio Y dices, no mames O sea, está válido Pero pues que se exponen por otro lado, ¿no? Que ya con ciertas comaditas Que empiezan con el marido Y que la peluquita Y que el vestidito Y al rato terminan Con chichis paradas Sacan el alma Y en insurgentes Haciendo la competencia O sea, no mames Esas sí son jaladas, ¿no? Ya decidanse de una vez Pero bueno Les decía Entonces muchas veces Estos hombres Disfrutan de la penetración De una mujer transsexual O les encanta la verga O sea, así duro y directo Y realmente Más allá de la sexualidad Realmente lo que están buscando Es una construcción sociocultural Sin embargo Como no se aceptan realmente Si de por sí les cuesta conflicto Entender muchas cosas Y todavía toda esta bola de mierda Que tienen en la cabeza Manta De que si les dicen De que si Dios Que si la mujer Y que si el hombre Y que si a Danieva Y que la puta víbora Quiso que se tragara una manzana Y que después le metió la verga Con todo y huevos Y dices No mames No mames O sea Todo con calma Y todo tranquilo Ñero O sea, no mames Una cosa es ser puerco Y otra cosa es estar trompudo Pero bueno Aquí lo importante Manita Es saber Que tú eres una mujer transsexual Que no eres un chico gay Porque conozco Harta banda gay Que dice No, la neta Yo soy feliz siendo machín Tragándome la verga Con todo y huevos Y así voy a morir ¿Por qué? Porque soy hombre homosexual Por eso me dicen Hombre homosexual Y a muchos chicos Homosexuales les he preguntado ¿Y a ti te gustaría Transvestirte? ¿Te gustaría ponerte Faldito, peluquita Maquillarte? Y me dicen Ni madres Yo soy bien feliz Siendo chacalón Varonil Traga huevos Con verga bien dura Y ti esa Y así soy feliz Y yo jamás que andaría así Como yo con un vestidito Y una peluquita O con mi cabellito largo Y maquillada todo el día Pero bueno Aquí ya las cosas Van cambiando Por ejemplo Cuando un hombre dice Ah chinga Me gusta una mujer Tiene pene Pero yo no la veo Como un hombre Porque lo que ven ahí Es toda la belleza La calentura Y la sofisticación Elegancia y seducción De una hembra Y aunque tenga pene Muchas veces Con el tratamiento hormonal Ya no llegas a tener La elección manta Entonces aquí Son muchos Se confunden Dicen Entonces soy bisexual O soy homosexual ¿Qué pedo? Bueno Pues a ti te gusta Otro cabromba